Música Mis clases van dirigidas a los estudiantes de los grados primero a once, enfatizados siempre a la aplicación de la tecnología y la informática en sus vidas cotidianas. En los grados noveno, décimo y once estoy enfatizando a su desempeño universitario y a su vida laboral en un futuro. En la institución, todas las aulas de clase están dotadas de diversos implementos tecnológicos, video BIM, televisores de alta definición, proyectores e inclusive computadores. En ellos implementan los docentes las herramientas que trabajan para poder dar sus clases más interactivas y más dinámicas. El Colegio Manuel Mejía Vallejo tiene dotado las aulas de elementos o herramientas tecnológicas que permiten en cada una de las asignaturas que los maestros profundicen temas y trabajen específicamente herramientas tecnológicas que ayudan a los estudiantes a una mayor comprensión y avance desde lo académico. Música Optamos por vincularnos al Ministerio de las TIC en el programa Computadores para Educar y poder profundizar algunos elementos desde cada una de las asignaturas. De esta manera, nosotros hemos ido avanzando y creciendo en todo el manejo de las herramientas tecnológicas. Con el apoyo del programa Computadores para Educar, los docentes han implementado las herramientas que traen dichos equipos al interior de sus clases para poder expandir el conocimiento de los estudiantes y hacer más interactivas y dinámicas sus clases. La importancia del TIC para mí es que, por lo menos en las aulas de clase, gracias a las TIC se aprende mejor y de una manera distinta, porque a veces es muy tedioso el aprendizaje normal de estar copiando en el pizarrón o en el cuaderno. Las TIC son muy importantes al momento de la educación. Nosotros como grado 11 tenemos que estar a la vanguardia de todos los tipos de educación que podemos recibir, sobre todo el medio virtual. En el Colegio Manuel Mejía Vallejo, definitivamente todo lo que tiene que ver con las TIC se transversaliza con todas las áreas. Agradeciendo también al Ministerio de las TIC, porque gracias a ellos también hemos podido tener grandes proyectos y programas que han sido en pro de todo lo que tiene que ver con las tecnologías. El programa Computadores para educar es muy importante porque nos enseña a cómo interactuar con nuestras nuevas tecnologías. Música 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 Gracias por ver el video.